Bueno, antes de arrancar con el armado, quería agradecerles por todo el apoyo en los comentarios del último video, respondiendo comentarios, por todo el apoyo tanto con otros juegos, por las recomendaciones y bueno, por el mismo apoyo acá en The Division. Bueno, vamos a arrancar con el armado que les prometí traerles, que es el Alphabridge que he estado usando, y es un set que muchos me van a matar, van a decir, Anubis, ¿qué carajos estás haciendo con eso? ¿Por qué? Porque, primero que nada, arrancamos buenísimo, le estoy pegando el micrófono, ¿no? Primero que nada, no estoy usando nada de aguante, absolutamente nada de aguante, y aparte de eso, estoy usando un chaleco de temeridad que recibe un 10% más de daño, es como que, man, estás yendo a que te mate. Me dije, quiero armar un set donde al que le dispare, lo destruya. Así, pum, desapareció. Pero bueno, no nos podemos dormir y dejar darle demasiado tiempo al enemigo que nos dispare, o que nos agarren desprevenido o de sorpresa, bueno, desprevenido y sorpresa es casi lo mismo. No podemos darle demasiado tiempo al enemigo que nos dispare porque nos van a destruir, o si nos agarran de a dos disparando a la vez, nos van a hacer pedazos. Pero claro, nosotros vamos a pegar abundante también. Bien, estamos usando 9882 de armas, 2916 de aguante. Obviamente no lo recomiendo para ir en solitario, menos contra un grupo, aunque yo de cabeza dura siempre voy, y bueno, siempre hago la mía, o mato a alguno, o no me dejan hacer nada, también. La idea es ir probando también, porque si no nos vamos a quedar todos dormidos jugando The Division. Estoy usando la Rana Toro, que es un arma que me gusta muchísimo y que la he usado en muchos armados, la he usado en el atacante, la usé siempre, siempre en el atacante cuando estaba fuerte. Y bueno, la M4 ligera de toda la vida, del último armado que subí, esta la estoy usando hace meses. Me recomendaron utilizar una M4 ligera también en la principal, en la arma primaria, pero no sé, no sé por qué me gusta tanto la Rana Toro, digo, tengo un cierto gustito por ella. El perro... Escucha el perro al vecino, boludo. Es increíble. Es que no es broma, no es broma, boludo. No, no, mirá, voy a abrir la ventana. Mientras esté hablando y el micrófono está activo, se escucha el perro al vecino. ¿Lo escuchás? ¿Lo escuchás, no? Mirá. Hijo de puta. Es que es adivino, es adivino. Estaba todo el tiempo callado. Y no es porque yo hablo, no me ladra a mí. No sé a quién le ladra. Si me callo, no se escucha porque el micrófono se desactiva. Pero si hablo, mirá, el hijo de la madre sale hablando de fondo. Es impresionante, boludo. Es impresionante, el hijo de puta. ¿Esto es alguna conspiración con los perros del vecino o con mis perros? Porque también son todos amigos, ¿no? Anubi, en todos los videos salís hablando del perro. Ya estás aburriendo. Pero si él no me deja quieto a mí, ya me tiene aburrido ese día. Cada vez que el perro esté durmiendo la siesta, le voy a gritar. Le voy a gritar por la ventana. Bueno, vamos a calmarlo y vamos a seguir acá. Me gusta, no sé qué gustito le tengo a la rana toro que me gusta mucho. El embole que tiene la rana toro es que al comienzo, cuando no estás acostumbrado a usarla, tiene mucho retroceso comparado con, por ejemplo, la M4. Entonces, aquello, vos comenzás a disparar y decís, ¿qué mierda es esto? Y ya la tirás a la mierda. Después que te acostumbras, no se siente demasiado. Es como que le agarrás la mano ahí. Pero, y me gusta mucho porque, mirá. Por ejemplo, acá tenemos 27.8k de daño. Y hay que acordarnos que esta es un arma exótica y tiene un talento exótico, sin complicaciones. El daño se incrementa un 15%. Las mejoras de precisión y estabilidad reducen la bonificación. Entonces, ¿qué pasa? Es como tener un competencia. Bueno, tenemos el competencia acá abajo también, porque tenemos el alfa. Es como tener un competencia y 5% más activado constantemente. Entonces, ¿qué va a pasar? El talento sin complicaciones lo que va a hacer es que a nuestro daño base, 27.8, le va a sumar 2.9. Va a quedar en 30.7. 30.7 con 900 de DPM. Entonces, va a ser un buen daño. Va a ser un buen daño. Buena cadencia. Después que le manejemos bien el retroceso, vamos a pegar abundante. Entonces, ¿qué pasa? O sea, comparando con la M4, la M4 ligera, tenemos 30.2. 850 de DPM, más lo que nos da el cargador. Pero tenemos 30.2, ¿no? Y acá tenemos 30.7. Y está bastante bien. La verdad que a mí me agrada muchísimo la Rana Toro. Bueno, y después en las piezas la tenemos como siempre. Siempre la tengo armada de la misma manera. En la mira tenemos daño a la cabeza, golpe crítico, precisión. En el silenciador tenemos daño a la cabeza, golpe crítico y daño crítico. En la empuñadura tenemos tiempo de recarga. Es un arma que la vamos a usar a distancias cortas y es bueno tener un buen tiempo de recarga. Con esta empuñadura tenemos casi el mismo tiempo que un subfusil. El subfusil siempre es de recarga rápida. Esta arma la vamos a tener prácticamente igual. Precisión y daño crítico. Después del cargador tenemos un cargador con tamaño, golpe y daño crítico. Estaría bueno, no estaría mal también tener un cargador con un poco más de cadencia. Pero no lo tenemos. Ok, lo estamos usando así. No importa. Bien, vamos a pasar con la M4 ligera. La M4 ligera esta es la que he estado usando siempre. Siempre en el último armado también mostré exactamente la misma arma. Es para distancia. Tengo preparación, precisión, competencia. Es siempre la misma. Y después acá tenemos golpe crítico, daño a la cabeza, daño crítico. En freno de ventilación tenemos daño crítico, golpe de cabeza, golpe de cabeza. Golpe, daño de cabeza, golpe crítico. Ya no sé ni de lo que estoy hablando. Después en la empuñadura tenemos distancia óptima, precisión y daño crítico. Y después en el cargador tenemos daño, golpe y cadencia. Creo que no expliqué en el último video cómo funciona el preparación. Pero... Y si alguien no lo sabe, lo vamos a hacer ahora. Y si alguien ya sabe... Bueno, saltate unos segundos igual. No sé, como vos quieras. Vamos a ver. Tenemos la M4. Preparación, precisión y competencia. ¿Qué pasa? El preparación, si estamos a más de 30 metros de nuestro objetivo, va a aumentar un 15% nuestro daño. Vamos a dispararle a este. Vamos a guiarnos solamente por el daño blanco. Para hacerlo más simple. El daño blanco es el daño sin crítico. Es un daño puro. Vamos a dispararle. Uy, salieron dos críticos. Crítico. 30, 181. Vamos a decirle 30. 30, ¿no? 30 de daño al cuerpo a un objetivo cercano. Luego, le vamos a disparar a aquel y vamos a hacer exactamente el mismo daño. 30, 181. Porque estamos a menos de 30 metros de aquel objetivo. Y para que el preparación se active, necesitamos estar a más de 30 metros. ¿Qué pasa? Si nos venimos un poquito más atrás... A ver. Ahí saca el arma. Acá. Acá estamos justo a 30 metros de aquel objetivo. Entonces, ¿qué va a pasar? El preparación se nos va a activar. Ahora, ¿se acuerdan que estábamos haciendo 30, 181? Ahora vamos a hacer 34, 708. Al cuerpo. En blanco. ¿No? 34, 708. Con preparación. 34, 708. Si nos acercamos un poquito, se desactiva el preparación. Y vamos a hacer 30, 181. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta arma con preparación está haciendo exactamente el mismo daño que haría esta arma de cerca. Está haciendo 33, 824. 34, vamos a disparar aquel. Y vamos a hacer 30, 749. Y vamos a estar a más de 30 metros ahora. 30, 524. Bajó un poquito, ¿no? Y cuanto más lejos estemos, más va a ir bajando el daño. ¿Por qué? Porque esta arma no tenemos una empuñadura de distancia óptima. Como en la empuñadura de la M4 tenemos distancia óptima, quiere decir que podemos alejarnos más del objetivo y vamos a demorar en perder daño. Quiere decir que podemos disparar más de lejos. Y con la preparación es una ayuda extra de daño. Vamos a probar el daño a la cabeza. Esta, por ejemplo, tiene de la mira y el silenciador con daño a la cabeza. Vamos a probar. Ah, no, crítico, no. 71,000 de daño a la cabeza. ¿No? 71,000. Después, vamos a probar con esta. Tenemos 56,000 de daño a la cabeza. ¿Qué pasa? Vamos a probar allá ahora. Esta hace 64,000. Y esa está haciendo 56,000. Exactamente el mismo daño que acá. Esta va a bajar el daño de 71 a 64. Y esta va a tener exactamente 56. Bueno, a 56. Vamos a alejarnos. Acá. Ahora estamos a más de 30 metros. ¿Qué pasa? Acá estamos haciendo 71,000. Allá vamos a hacer ahora 64,000. Pero, con la que tiene preparación, vamos a hacer 64,000 también. Exactamente lo mismo. Esta tiene daño a la cabeza. Y esta no tiene daño a la cabeza. Vamos a hacer prácticamente... Bueno, creo que más daño, ¿no? A ver. 64, 904. Esta acá. 64, 337. Otra cosa que también nos va a ayudar es el talento precisión. El talento precisión que estamos usando. Vamos acá. Talento precisión. Disparar a la cabeza a un enemigo causa pulso por 10 segundos. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a dispararle al cuerpo. Vamos a hacerlo con preparación. A ver. Ahí. Vamos a disparar al cuerpo. 57,000 de daño crítico estamos haciendo, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a disparar a la cabeza para que se active el talento precisión. Estamos haciendo 57. De 57 vamos a pasar a 65,000 de daño crítico al cuerpo. Entonces, cada disparo crítico, 65,000. Es como si fuera un disparo a la cabeza normal. Y bien, básicamente eso es lo que me gusta de esta arma a distancia. Que pega abundante. Pega mucho, mucho. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver las piezas que tenemos. Este chaleco lo cambiaría de una por uno de Barrett. Pero el boludo acá borró todos los chalecos de Barrett. No tengo ninguno. No me acuerdo exactamente los talentos del Barrett. Pero sé que si no tenés habilidades en enfriamiento, tenés una bonificación. Si tenés una habilidad en enfriamiento, tenés otra bonificación. Y si tenés las dos habilidades en enfriamiento, tenés otra bonificación. Está la de daño, la de resistencia y creo que la de potencia de habilidad. No me acuerdo exactamente el orden. Pero bueno, Temeridad lo que hace es que aumenta el daño causado un 8%. Pero aumenta el daño recibido un 10%. Y eso es fatal para el poco aguante que tenemos. Es fatal. Pero bueno, con respecto a lo que dijimos en el principio. Esto es un set como para destruir o para que te destruyan. Una de dos, así de rápido. Entonces bien, estamos usando aceleración de habilidades, resistencia anómala y capacidad de munición. Los modificadores son todos de armas. Uno con salud y el otro con aceleración de habilidades. Ahora voy a explicar por qué tengo 5 piezas. La máscara de alfa la tenemos en armas, como todas las piezas. Golpe crítico y resistencia a desorientar. Vamos por las rodilleras. Rodilleras de armas, con salud. Uy, qué mal que la tengo esta, ¿no? Desorientar, experiencia de muerte y sangrado. Qué fea que está. No sabía que estaba tan fea así. ¿Es la única que tengo? No me acuerdo. Pero bueno, así de mal andamos, mi amigo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, Nubis? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Nos estamos manejando aceptable con esto. Pero bueno, acá si tienen mejores... Si tienen un resistencia a conmoción o si tienen algo un poco más útil que experiencia por muerte. Como no he farmeado demasiado, tampoco no tengo muchas opciones. Y entonces, bueno, en algunas cosas se complica un poco. Aunque tengo... Ah, tengo uno para... No me di cuenta que tengo uno para recalibrar todavía. Capaz que le saque la experiencia por muerte. No me había dado cuenta. Pensé que ya tenía todo recalibrado. Después vamos con la mochila. La mochila, obviamente, en armas. Atributos principal, salud y capacidad de munición. Los guantes. Estamos usando guantes con daño crítico, golpe crítico y daño de rifle de asalto. Porque obviamente estamos usando rifles de asalto. Por último, la pistolera la tenemos con golpe crítico. ¿Cuáles son las bonificaciones del alfa? Vamos acá. 100% regeneración de salud. Esta regeneración de salud va a ser solamente cuando salgamos de combate. Vieron que cuando salimos de combate, nuestra vida se empieza a regenerar de a poquito. Bueno, lo que hace esta bonificación, la aumenta un 100% esa regeneración. Así que si salgamos de combate, la vida se empieza a regenerar rapidísimo. La bonificación de 3 piezas es un 5% más de daño en todas las armas. Tanto en el arma de mano, como en la secundaria, como en la primaria. En absolutamente todo. Después en la bonificación de 4 piezas, si tu arma principal y armas secundarias son de la misma categoría. Quiere decir, en este momento estamos usando 2 rifles de asalto. Primaria y secundaria. O podemos estar usando 12 fusiles. Primaria y secundaria. Comparten el talento libre e ignora los requisitos de todos los talentos de armas. ¿Qué pasa? Acá por ejemplo, vamos a ver. Imperdonable. ¿Qué pasa con Imperdonable? Imperdonable, para activarse, requiere 3.832 de armas. Lo tenemos. Tenemos 9.882. Pero requiere 4.790 de aguante como para activarlo. Y tenemos 2.916. O sea que este talento no lo tendríamos. Pero el Alpha Bridge lo que hace es habilitarnos todos los talentos. Los tenemos todos. Aunque no cumplamos los requisitos, los tenemos todos. Y aparte de eso, la bonificación de 4 piezas lo que nos da es que nos agrega un cuarto talento a cada arma. El talento libre es el tercer talento de todas las armas. Tenemos el talento con requisitos de armas. Tenemos el talento con requisitos de armas. Y después tenemos este talento que no requiere nada. Este talento siempre lo vamos a tener activo. En todas las armas. Siempre. Este es el talento libre. Talento libre. Entonces, en la Renator vamos a tener reflejos. Imperdonable. Sin complicaciones. Y competencia. El competencia lo tenemos en esta arma. Pero, como vieron, en esta arma no tenemos un cuarto talento. ¿Por qué? Porque el talento exótico, los talentos exóticos, no se comparten. Por ejemplo, vamos a cambiar el arma primaria por alguna otra. Cualquier otra. Esta, a ver. Tenemos reflejos. Vamos a cambiarla por esta. ¿Y qué pasa? Esta arma ahora, el cuarto talento, va a ser reflejos. Esa es la bonificación de 4 piezas. La bonificación de 5 piezas es un 25% más de regeneración de salud. A este 100% se le suman los 25% y vamos a tener un 10% más de daño de arma. Entonces, lo que me gusta mucho de esto es que vamos a tener bonificaciones de daño por todos lados. Por ejemplo, vamos a usar esto. Vamos a usar la Renatoro. Tenemos. Acá vamos a tener. El 10% de reflejos. ¿No? Vamos a tener o el 10% o el 25% de imperdonable, dependiendo de nuestra salud. Vamos a tener el 15% de su talento exótico. Más el 10% de competencia. Vamos a tener el 5% de esta bonificación del Alpha Bridge. Vamos a tener el 10% de esta bonificación. Más el 15% que vamos a tener del Booster Shot. Es bonificación de daño por todos lados. Más el talento precisión. También nos va a dar una bonificación en los golpes críticos. Nos va a aumentar el daño de los golpes críticos por 10 segundos. Los talentos estoy utilizando los mismos del otro armado. Ah, pensé que no tenía activado el... Pensé que tenía solo 3 talentos. Acá está. No se notaba. Los talentos estoy usando todos los mismos de todos los armados. Salvación crítica, contraataque, precisión y el movimiento. Exactamente los mismos. Siempre. Después estoy usando la caja inmunizadora. El Booster Shot por la resistencia y por el daño. Y bueno, las ultis, como siempre digo, a nuestro gusto. Dependiendo de la situación, es la ulti que vamos a usar. Y bueno, ese es el Alpha que he estado utilizando todos estos... Ah, me olvidé de la bonificación que nos da. Más el 8%. Además de todas las bonificaciones que vimos anteriormente, tenemos el 8% de temeridad. Bueno, vamos a recibir un 10%, pero bueno. Es un set que vas a destruir o te vas a salir destruido. Como ya lo mencioné bastante. No, Anubi, sos un idiota. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso es asqueroso. Que te maten tan rápido. Y bueno, boludo. Yo qué sé. Nos van a destruir bastante rápido. Vamos a morir bastante rápido. Dependiendo de cómo nos movamos. Dependiendo de cómo tomemos los combates. Por eso es bueno pelear a distancia. Como les hice la comparación, pelear a distancia hacemos exactamente el mismo daño. Y un poquito más de daño que estar peleando de cerca. Es bueno agarrarlo al enemigo y tratar de hacerle muchísimo daño de lejos. Entonces vamos a tener una gran ventaja. Estaba pensando ahora que el nómada... Mira, fíjate algo. El nómada te da 60% de resistencia. 60% de resistencia. ¿Dónde estás? 60% de resistencia durante 10 segundos. Durante 10 segundos. ¿Y qué pasa? Si vamos acá y miramos la ulti. Resistencia al daño 50%. Duración 13 segundos. Es como casi tener una ulti azul cada vez que te van a matar. Boludo, ¿qué es eso? Son 3 segundos, ¿no? De diferencia. Pero un 10% más de resistencia. Es una locura. Espero que les haya agradado. Está bueno salir un poco de... Ah, el nómada es lo más fácil. Vamos a usar el nómada. Pero está bueno probar otras cosas, boludo. No sé. Es como que le da otro aire al juego también. Al menos a mí. A mí me gusta ir probando. También con lo que me siento cómodo. Lo uso bastante tiempo. Pero no me gusta usar lo que más se está usando. Por ejemplo, el Depredador lo di desde el inicio. Y nunca, nunca lo usé. Ahora lo estoy comenzando a usar. Porque le hicieron esos arreglos. Le hicieron los arreglos que yo siempre pedía. Aquello de cuando estás adentro de la inmunidad. Como vas a estar sangrando dentro de la inmunidad. O como vas a estar sangrando cuando tenés ulti azul. Eso lo arreglaron y quedó mejor. Quedó como yo quería. Y bueno, ahora es como que... Bueno, me voy a animar a usarlo. Porque está bastante mejor. Pero el nómada, boludo. ¿Qué es eso? Vamos a dejarlo por acá. Muchísimas gracias por todo el apoyo de siempre. Y para aquellos que me comentan... Anubis, vas a jugar ese Division 2. Anubis, espera el Division 2. Sí, lo vamos a jugar. Eso está, pero asegurado. Está escrito en la Biblia, por lo que me dijeron. Está escrito en la Biblia que el de Division 2 lo vamos a partir jugando. Así que... Nos vamos a ver ahí segurísimo. Que tengan una excelente semana. Este video con seguridad lo van a ver... Si me da hora, lo edito para mañana, que es martes. Si no, lo van a ver el miércoles. Así que que tengan una excelente semana. Nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo gigante para todos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!